¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenido a un nuevo episodio de Ember Night, disculpad esta cara de muerto, vale, pero son las 10 y media de la noche y el caso es que sobre las 6 de la tarde más o menos me fui un rato a la cama a acostarme, a descansar y me quedé frito, vale, me quedé frito y me desperté hace un ratito. O sea, me he echado una siesta de, bueno, 3-4 horas sin querer, absolutamente sin querer, porque es que me puse a ver Youtube, vale, yo en la cama me pongo a ver Youtube o Netflix, vale, no veo la tele, como tal, la televisión, los canales, no, me pongo a ver Netflix o Youtube. Me puse Un vídeo ASMR De pajarillos Me salió, ¿sabes? Me salió en la timeline Y puse ASMR de pajarillos, lo puse Y empezó Me quedé frito Cuatro horas después dije, hostia Diez y media de la noche, o sea, ¿yo qué hago ahora? ¿A qué hora me voy a acostar? ¿Las tres de la mañana? No tengo sueño Pero bueno, grabemos un videíto De este juegazo Vale, la esencia de la vida es lo que salía arriba de la izquierda ¿Verdad? Que pone un uno Venga, let's go Sin mucho Filamento iba a decir Sin mucho... ¿Cómo se dice? Sin esperar Con mi arco Que me mola, tío Me mola el del arco, ¿eh? Al principio no me gustaba nada Pero ahora es mi personaje favorito O sea, mi arma favorita Ahora es mi arma favorita, ¿sabes? Eh... Esto es el Airquake, ¿no? Vale Esa es la habilidad de... De la araña, creo Ese es el puño que hacía Cuando hago crítico Uh... Recupero la habilidad ¿No está un poco roto eso? De que si metes crítico recuperas la habilidad Eh, voy muy bien Estoy grabando, tengo audio Yes Ah, no le he dado al boss Bueno, vamos Vale, nice Aquí ¡No! El primer hit de la partida Vale, hay... Daño, daño Por favor, dame daño Daño También es importante el crítico, ¿eh? Con arco, creo yo Pues como disparas muchas flechas Buenas, Ariel Sabes, como disparas muchas flechas Al mismo tiempo Con el tercer ataque Puedes meter muchos críticos Y también en sinergia Con la reliquia Que nos hemos llevado antes Oh, por Dios Me están reventando Con el arco Siempre sale El miniboss rojo Vale, eso lo he hecho mal Buenas, eres Fácil, ¿no? Poyito Aquí no hay nada Seguimos Hay que completarlo Antes de siete minutos Acordaos Oh ¿Por qué nunca me da para esto? Cuando usa habilidad Un snowball Que congela enemigos Vale Ha convertido el letrero en hierro, ¿eh? Ya no puedes romperlo Bueno, igual sí Igual si le pegas mucho Lo rompes Pero No lo sé Skill selector Atributo Sí, ¿no? Vale Invocas una ballesta Eh, quiero probar Lo de la ballesta Puede estar bastante guapa, ¿eh? Vale Fuente de la vida No Atributos ¿Cuánto pega? A ver No mucho Pero está muy bien Vale Eh, crítico Probabilidad crítico Qué bueno 5% de crítico Eso es bastante Es que además Hay muchas reliquias Que Que funcionan con crítico ¿Sabéis? Cuando pegas crítico Te curas Cuando pegas crítico No sé qué Hay un montón de ellas Selector de reliquia Vale Oh, que puedes poner Varias ballestas Puedes poner Varias Qué roto eso ¿Ves? Cuando crítico Tiras un rayo Bonus a mi A mi daño Prefiero esto La verdad Bonus a mi A mi daño Eso está bastante bien O sea, que hago daño adicional Con los ataques, ¿no? Vale Tengo 3 minutos Para matar al boss Me da, ¿verdad? The Weaver of Decay Vaya guantazo Me ha soltado Ahí vas ¿Qué ataques es ese? ¿Qué ataques es ese? ¿Qué fue el brillo ese que le ha salido encima? Me he quedado un poco como ¿Qué va a hacer? Eso es vida, ¿no? Creo que es vida máxima lo que me acaba de soltar Sí Vida máxima diría que es el peor atributo que me puedes dar Daño de habilidad tampoco está mal Joder, me han dado Me habría gustado crítico y daño Pero bueno Daño de habilidad tampoco está mal Me subo el daño de las torretas Pero solo un 5% Me parece súper poco, ¿no? ¡Olé! ¡Olé! OP, tío, de verdad Vale, por aquí Vale, tenemos daño O skill damage Uh, skill damage Es que está muy bien Aumenta el daño de mis habilidades Un 25%, ¿sabes? Nah, voy a daño Que es lo que más spameo Cuidado Vale Uh Qué bueno, tío Cómo se ha stuneado todo el combate, el tío Aquí hay una urna Vale, thank you Sector de reliquias está genial Cuidado Genial Dame algo guapo Cuando hago críticos Golpea un enemigo con una habilidad perfecta Lo envenena Cuando haces una habilidad Ganas daño Uh Voy a llevar el push El suspend en esta Supongo que Esto contará, ¿no? Daño de habilidad Vale, cuidado Las ballestas están muy... Bueno A ver Muy rotas no están Pero están muy bien Pega muchísimo, ¿eh? Atributo Más daño Más daño Daño del crítico Vida máxima Más daño Más daño Más daño Más daño A muerte, chicos Con el daño Las ballestas Quitan nueve, ¿eh? Por impacto Lo que está claro que me vendría bien Es más... Crítico Vale Me vendría bien Más crítico Puede ser Por favor Que no sea doble No Ah, me han tirado Una piedra, tío Jope, pero es que no veo la piedra Cuando me la tiran, ¿eh? Vale Los dos ya no sé ni combo Vale Hay que matar a uno primero Vale Uno menos Las ballestas molan Porque además Cogen agro, tío Las ballestas cogen agro Y te permiten Estar mucho más tranquilo Atacando, ¿sabes? Qué guapo Vale Muy buena ¿Qué es esto? Subirme el daño De las habilidades Bueno Cuando la uso Gano más daño ¿Esto qué es? La resurrección Con toda la vida Chicos No me llegó Llega el oro No me llega el oro No me... Vale Vale No tengo excusa, ¿vale? O sea Esta run Tiene que ser Wind Wow Vale No puede haber excusa Me tengo que pasar esta run El problema Son los bosses Del siguiente nivel Que no me los conozco nada Extra ember O fuente Hombre Es que me voy a curar Si estoy a tope Bueno, a tope Hombre, tío Con el área esa Vale Me han hecho polvo Me han hecho polvo Que locura Que locura de habitación Buah Que locura de habitación Se han pasado Tres pueblos aquí Pues ahora sí que me vendría bien La fuente de vida Ahora sí me vendría bien Bueno Que calentada, tío De habitaciones Vale Vale, que resurrección va primero La que tengo por habilidades O por O por las O por lo que he cogido antes Eh, probabilidad de crítico Probabilidad de crítico 15% de crítico Está muy bien Vale Si este bot no me machaca Vamos a llegar a la siguiente área Con las resurrecciones Y bastante bien Tengo que tener cuidado con el área Los bruma Cuidado Joder La que me ha caído encima, tío No hay pollos o algo por aquí Vale Vale Buah, como he esquivado a eso Cuidado Cuidado Vale Cuidado Vale Área Ahí va Uy, no me acordé Para, 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 para Para, 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 para Vale Tengo una resurrección Que putada Se ha gastado La de la reliquia, tío Perdón Se ha gastado Primero la reliquia Ahora me queda La resurrección Que tengo por habilidad Que pena Me habría gustado Que se ha gastado Gastarse primero La de la habilidad Porque ahora me curaba Entero, ¿sabes? Velocidad, tío En serio Me das velocidad Que porquería He ido un poco lento He ido bastante lento Para el cofre, ¿no? Que pena, tío Que pena, ¿no? Bueno No importa Vale Este mapa Aquí nos mató El miniboss, ¿eh? Aquí nos mató El miniboss Me gustaría ver Que sea el boss final Bien, dinerito Estas tumbas Las podías activar Y te daban como Un fantasmilla, ¿no? Un coleguilla Que lo que hace Es entretener A los enemigos Creo Oleh Bastante oro, ¿eh? Las calaveras Tienen oro también ¿No? ¿Estadísticas? ¿Qué me ha pegado, coño? Vale Velocidad de movimiento No Vida máxima Daño crítico Vida máxima Todo lo que sea tanquear Para que sea llegar al final Es bienvenido La torreta es lo que tanquea Que grande Vale Skill selector Extra gold Extra gold Tío, demasiados enemigos Demasiados enemigos Bien Extra gold para llegar a la tienda Bastante guay Y comprarme todo Guay La tienda Cuando usas una habilidad Tu siguiente ataque Es crítico Cuando derrota un enemigo El rayo Gema de velocidad de movimiento Gema de vida máxima Vale Pues ya que estamos Me compro también No me he podido comprar La habilidad Por 6 de oro Creo Qué hostia me ha dado Me ha pegado muchísimo Pero tener cuidado Con los enemigos Pegan mucho Vale Miniboss No recuerdo casi Al miniboss Era un fantasma Raro Como un liche Geraldo Ah, vale Ay, ay, ay Las pelotas Ah, me pegó una No pasa nada Joder 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 Con las pelotas Esas No, más pelotas No, por favor Para, para, para Para con las pelotas Esas Hermano Un poquito Un poquito de paz Un poquito de paz Un poquito de paz Las pelotas Esas son muy tochas Y pegan demasiado Y por cierto No hay No hay curación Aquí En serio Qué raro Qué raro ¿Verdad? No puedo moverme Digo que es raro Porque siempre hay Siempre hay cura En la habitación De los minibosses Un pollito O algo ¿Sabes? Ya no tengo Resurrección Ya no tengo Resurrección Un hombre lobo Qué guapo está ¿No? Gua lo que tanquea Tío Imagínate un élite De este bicho Gua lo que tanquean Los enemigos Madre Más daño Vida, vida, vida Que esto es una Pequeña cura También ¿Sabes? Un cofre What? Doble Vale Ay, casi me pegan Ay, dame vida Tío Ay, mira Una manzana Qué bien Y un gatito Bueno, yo le llamo gatito No es un gatito Joder Permastuneados, eh Ay Bien Y otra manzanilla Qué bien Oh, tío Esto es Reliquia No, no, no Fuente, fuente, fuente Fuente No seamos avariciosos Vamos por la fuente Bien Enteros Otra fantasmilla Vale ¿El boss? El boss El boss Boss final Diría que es el boss final Ya no hay más áreas Solo esta Ojalá poder almacenar esa comida Y utilizarla Ah, qué rabia ¿Sabes? Bueno, venga Boss final Bueno Igual no es el final Qué guapo Qué guapo Qué feo es The Endless Empty Hunger Phantom Vale ¿Qué hago? Ay No, no Oye Me dejas pegarte Ah Eso no me lo esperaba ¿Qué es esto? Por cierto Vale Me cuesta Me cuesta mucho pegarle O sea No me da No me da margen De ataque El cabrón No, no, no No Cuidado Vale Vale Por favor Quieto Ah Ah Qué cabrón No puedo pegarle Vale Ahora Fase 2 Qué es eso Hay que romper esto Hostias Perdón Vale He roto a uno Digo yo Digo yo que hay que romper eso Qué guapo Vale No No, no, no 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 Que salen más bolas No me he dado cuenta Qué cabrón Le acabo de hacer polvo ¿Eh? No No es muy difícil ¿Eh? No What No La lieparda Ahí La lié muchísimo Tío Vale Quita Ah Que además me disparan Pero Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Sería guay Que me diesen vida ¿Sabes? No No, no, no 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 Oh Vale Estoy a un hit Tío No 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 Chaval Es que ese ataque no me lo conocía Casi le he más A ver No es difícil Este boss no es difícil Solo hay que Hay que llegar con más vida He llegado A ver He llegado Con toda la vida Pero no me conocía el boss Y sin resurrecciones Si llegas aquí Si llego aquí Con una resurrección Aunque sea la resurrección pocha Me lo hacía Seguro, tío Ah Qué pena, eh Ha estado muy cerca Muy, muy cerca Ese ataque Vale Pero ya me conozco el boss Plague bomb Cada vez que rotas un enemigo envenenado Creas un Una nube de veneno Esto es una nueva habilidad también Casi nos lo pasamos Sí Warrior Wisps Qué guapo, ¿no? Invocas unas haditas Esas espíritus Vale Te envuelves a ti mismo Con un aura De De bolas de nieve Que dañen Coger a los enemigos que toquen Eso está bastante guapo Vale, supongo que Me voy a mejorar La resurrección Me debería mejorar La resurrección ¿Qué más hay aquí? Ember Knight Puedes resucitar Una vez Con el 55% De la vida máxima Ah Cada resurrección Añade un resucitar Pensé que aumentaba La vida con la que resucitabas Hostia Pues esto es mejor Entonces Esto es mejor Entonces Muchísimo mejor Esto es mucho mejor Esto es lo que aumenta Claro Esto te da más resurrecciones Pero esto te da Resucitar con más vida Esto es mejor, ¿eh? Me faltan 8 Embers Eh Selector de Reliquia Vale Una opción adicional Ya está Voy a ahorrar Para poder mejorar esto Gente Voy a jugarme una room Fuera cámara Para farmear Embers ¿Vale? Y conseguir mejoras Y en el próximo episodio Nos reventamos a ese cabrón Espero que os haya gustado El episodio Que ha estado bastante guapo Dejad un like Por favor Que ayuda bastante Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!